¿Qué pasa con los estudiantes de cine desaparecidos en Donalá, Jalisco? Los estudiantes aseguraron que la violencia en el país no tiene control, ocasionando que miles de personas sean desplazadas de su lugar de origen. Autoridades del ASEGO recibieron una comisión de manifestantes para escuchar y atender sus quejas. Finalmente, la marcha se desarrolló en un ambiente de paz y no se reportaron personas detenidas ni actos vandálicos. Para Abacón, Omar Villegas.